Pero cuando llegamos al Ministerio de Sanidad y empezó la pandemia, desgraciadamente encontré muy poco asesoramiento científico. No existían muchos científicos que pudieran, a los políticos a los que teníamos que tomar las decisiones, de ver cuándo teníamos que confinar a las familias o durante cuánto tiempo confinar a las personas, o cómo hacer esa desescalada famosa de ir poco a poco abriendo las puertas de nuestros hogares, de nuestros despachos, también de los centros educativos, para que pudierais regresar a vuestros centros educativos, necesitábamos del asesoramiento de la ciencia. Había muy poca gente y, hablando con la ministra Diana, hemos decidido hacer algo que en muy pocos lugares se hace. Desde luego, en Europa vamos a ser el primer lugar o país europeo en hacerlo, y es crear una oficina nacional de asesoramiento científico. Porque cada vez más los políticos, aquellos que nos dedicamos a la cosa pública, necesitamos del conocimiento, del asesoramiento de los científicos y las científicas. Por ejemplo, la pandemia, pero también el cambio climático. Hay evidencia científica, tenemos exactamente que saber cómo podemos aplicar tecnologías o nuestro conocimiento para hacer más eficiente el consumo energético y, por tanto, emitir menos gases de efecto invernadero. O, por ejemplo, si podemos tener vehículos eléctricos, en lugar de vehículos dependientes del diésel o de la gasolina. O, por ejemplo, el águerro de los científicos que nos dijeron 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 que nos Gracias por ver el video.